Hola Laura, ¿cómo estás? Este es un saludo bien bonito para ti de parte del mariachi juvenil de Colombia y esta serenata, un pequeño detalle que han querido tener tus abuelitos para contigo. Un abrazo Laura. 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 Un abrazo Laura 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 Laura. Laura ha empezado a decir mamá Sonríe, ríe y juega en brazos de papá Al cumplir otro año, va subiendo el peldaño Se le hará a florecer Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Con la veña del eterno para ser la luz Que ilumina mi sendero para ver mejor el amor Y es un ángel que ha llegado a mi soledad Para hacer de mi tristeza la felicidad Y es un sueño que se ha vuelto realidad y es flor Con perfume, apaso, aroma, eres solamente amor Y es un sueño que ha llegado a mí Laura Y que el aplauso sea para ella Y seguimos siguiendo canciones bonitas para ti Laura, esta vez te pido que me ofrecen una silla por acá ¿Me puedo robar una silla de esas? ¿Puede ser? Vamos a hacer la ropa Para que tomes así un segundo Aquí la hora y el aplauso que se escuche para ella Y sabes una cosa Tengo algo que decir Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Y ni me di su ritmo prosa Quizás como una rosa Te lo puedo decir Y sabes una cosa No sé desde cuándo llegaste de repente Mi corazón lo empieza a cantar Sabes una cosa Yo te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa En la vida que no puedo tocar Y el aplauso que se escuche para la hora Un abrazo bonito Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Gracias al cielo Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso que se escuche para ellos Y los palmitos Cha, 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 cha Al mirar tus lindas Y al mirar tus lindas Ustedes dicen Hoy Hoy Laura Soy Y el saber que no me quiere decir hablar Que los dos se decimos todos Hoy Laura Oye, con las palmas Ay, Laura, Laura, Laura Es el nombre Que yo llego Mariachi de Colombia Mariachi de Colombia El rey del peor Que lo haile Que lo haile Ha, 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 ha Ha, ha, ha El rey del peor Que lo haile Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha La una de para acá con nosotros Un segundo, por favor Y tú me vas a hacer el favor Y vas a traer acá conmigo Cuatro chicas Las que tú quieras Amigas, vecinas, primas, tías, mamá Dos de las que quieras Y voy a dar el rey del peor Tazo en la cara Para que se te quede lo que se sabe Ha, 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 ha Ha, ha, ha Y pa' que lleno en el océ No voy a dar el rey del peor Se te casó ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro ¿Listo? Estamos bien ¡Bien! Tú te vas a hacer con el chico Que está por este lado Compadre, levante la mano Y lo vas a coger de la cintura Por detrás Tú te vas a hacer con el chico Que está por este lado Y lo vas a coger de la cintura Por detrás Tú te vas a hacer con el chico Que está ahí atrás Y tú te vas a hacer con él Chicas, de la cintura por detrás Tú vienes conmigo, Laura Chicas, con confianza No se preocupen Que ya todo está pago ¿Listo? Y esto dice ¡Un, dos, tres, go! Siguiendo la fiesta Esta noche Porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche Y cerrucho, cerrucho Cerrucho Porque suelte la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Chicas Se van a hacer al ladito De cada mariachi Ahí al ladito Eso, ahí está bien Yo quiero Eso A ver Y vamos a intentar hacer el zapateo ¿Sí vieron más o menos como era? Como pisando hormigas, chicas Algo así, ¿vale? Y empezamos a la vía a la izquierda Y ustedes con las palmas ¿Cómo dice? ¡Ja, ja, 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 ja! Mariachi, mi jovenil de Colombia ¡Ey, ja! Mariachi, mi jovenil de Colombia Y en mis días y en mis noches Cuando vuelvo despierto ¡Ey, ja, ja, ja! ¡Ey, ja, 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 ja! Y ustedes le cantan Ese coro bien fuerte A la hora que se escuche ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Hola! Y el aplauso para ustedes ¡Qué linda, chicas! Muchas gracias Todo lo haces puesto Gracias Y el aplauso que se escuche Para ustedes Espero que sí Laura Para nosotros es un placer Estar acompañándote Esta noche Y traernos para ti Este par de canciones Con mucho cariño para ti No sin antes de nuevo Recordarte que esta serenata Fue un detalle Que quisieron tener Tus abuelitos Para contigo Así que para ellos Un aplauso Muy bonito Para invitarlos Muchas gracias Laura y este Es un pequeño detalle Que quisimos traerte nosotros Parte del mariachi Juanil Con mucho cariño para ti Y antes de irnos Y regalarte una canción ¿Qué tú quieres escuchar? Puede ser el camino de la vida Le hace falta un beso Dulce pecado Mata a las mujeres divinas Esa es la mujer Me gusta mucho 15 primaveras ¿Quieres decir algo? Pero eso cuenta como una canción Sí Bueno, mentiras Ven, pasa La canción que voy a escoger Es precisamente por mis abuelos Y esa de amor eterno Porque es una canción que... Es una canción que me recuerda mucho a ellos Quiero amor eterno Yo creo que sí Con mucho cariño Pues sí, vamos a intentarlo Ay, no Momento No es eso ¿Cómo han pasado los años? Lo siento, lo siento Bueno, ¿cómo han pasado los años? No, 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 no ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Sí, tú puedes decir ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundos tan diferentes? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Sí, parece que fue noche Que bailamos abrazados Y curamos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar No, 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 no Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Y que el aplauso sea para ellos De esta manera se despide Norechi juvenil de Colombia Esperando vernos en otra ocasión Si vamos a cantar una canción más Porque esta vez quiero invitarte Laura A que nos acompañes Por este lado Para que apagues Tus quince velitas Para que pidas Tus quince deseos Y nosotros le vamos a regalar Un aplauso bien bonito A la hora de esta decisión Gracias 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 Nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia y esperamos poder volver a verlos en una próxima oportunidad.